¿Por qué a ella le queda tan bien? La percha, cariño, la percha. Mamá, ¿y tú no te ibas? Una tostada y un café con leche. Ponme un whisky doble. Aquí están los horarios de las comidas. ¿Y el teléfono de urgencias? Vale, vale. El osito dormilón de Andrea está en la cunita y los chupetes de repuesto en la mesilla. Sí, sí. Full de ases reyes, señoras. Es un egoísta, un mentiroso, una sabandija promiscua. Hombre. Eso. ¿Comemos? ¿A quién? Tengo a un compañero desnudo en mi cama y no sé qué ha pasado. ¿Que conocí al hombre de mi vida? Morena, ojos negros, una sonrisa perfecta. Pues llámane y sal de dudas. Sí. Pero cuántos mojitos te bebiste ayer, desgraciada. Si nosotros no necesitamos buenas secretarias, nosotros necesitamos secretarias que estén buenas. ¿Listas para machecar? Sí, sí. Tú eres nueva, ¿no? A estrenar. ¿Te rindes? Ni loca. Pero bueno, ¿qué pasa en esta empresa? ¿Estamos todos locos o qué? Raras. Que sois muy raras. Esto es mejor que la tele. Mamá. ¡Mamá! Gracias.